Continuamos en su programa Aroma a Negocios. Felices de estar compartiendo con ustedes un programa más. Elisa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien y muy feliz de estar aquí contigo como cada semana, Thaís. Y especialmente por el tema de hoy. Qué bien. Se te ve. Estás hoy más bonita que nunca. Ay, gracias. Si me ves con ojos de amor. No, no, no. Muy linda. Qué bueno que hoy vamos a compartir de un tema que sé que te fascina. Porque eres fanática de lo sustentable, de arreglar el mundo, de mejorar el medio ambiente. Señoras y señores, Elisa, háblanos del aire. ¿Qué opinas tú acerca de la calidad del aire? ¿Cómo podemos mejorar la calidad del aire? Pues como una persona que sufre de alergias por mala calidad del aire, Yo te puedo decir que es algo imprescindible que nosotros, como hijos de Dios, como mayordamos de este planeta, cuidemos cada paso que nosotros damos para dejar la menor huella posible. ¿Qué quiero decir con esto? Entre menos impacto nuestro vivir deje en el planeta, mejor. Así es. Y digo esto porque soy madre, tú también tienes hijos, y nosotros queremos heredarles un lugar para que ellos vivan, para que ellos puedan estar saludables, para que ellos puedan crecer y desarrollarse. Y si ahorita no lo estamos cuidando, las futuras generaciones, ¿qué van a respirar? Así es, así es. O sea, ¿qué recursos naturales les van a quedar para su supervivencia? Entonces, el tema que van a abordar, Yaret, con nuestro invitado, es un tema que cada organización debe tomar en cuenta, cada persona en casa debe hacer suyo, porque desde nuestro nicho podemos ir creando el cambio, paso a paso. Sí. ¿Sabes que encontré algunos consejitos para que nosotros podamos tener un aire más puro dentro de la casa? Muy bien. Los quiero compartir contigo. Y también el gobierno de México compartió, estuve leyendo, y también comparte incluso consejos para que desde casa podamos nosotros aportar ese granito de arena tan significante, ¿no? Así es. Fíjate que en primer lugar es un principio que tenemos nosotros dentro de los principios de salud y es no fumar. Sí. Si dejamos de fumar, y por supuesto, si no fumamos dentro de nuestras casas, entonces vamos a tener un aire más puro. También considerar tener un purificador de aire. ¿Qué opinas de eso, Lisa? ¿Conocen los purificadores de aire? Pues, mira, personas que viven en ciudades grandes, de repente es una necesidad, porque... Te pongo un ejemplo. Las veces que yo tengo que ir a la ciudad de Monterrey, que está relativamente cerca de aquí, si yo llego a la ciudad y comienzo a ver esa neblinita característica, ya sé que voy a llegar a la casa con dolor de cabeza, con toda la parte de la nariz irritada, la garganta con dolor. Entonces, en lugares muy contaminados es necesario. Pero aquí en el lugar donde estamos, que es una ciudad pequeña, puedes sustituir eso que es electrónico, porque también hay que bajar el consumo eléctrico por plantas tan bonitas que son. Oye, sí, claro. Y como aquí en Aroma Negocios aprendimos a sembrar, no hay excusa que usted no tenga una plantita en su casa. Otra cosa importante que podemos hacer desde nuestros hogares es limpiar el aire acondicionado. Sí. Limpiarlo. Aquí lo llaman clima, ¿verdad? Pero limpiar el aire nos ayudará a tener esos filtros limpiecitos y los movimientos del aire que tiene ese aparato, pues, van a hacer que nosotros respiremos mejor nuestros hijos. Y junto con eso, abrir ventanas, o sea, apagar el aire un ratito y que entre la luz de sol. Sí. Y a veces nos calentamos, sobre todo ahorita en verano, que queremos todo el tiempo estar con el aire acondicionado, pero es muy importante que nosotros abramos las ventanas porque de esa forma vamos a tener una casa desinfectada. Eso es muy importante y el aire va a estar mejor. ¿Qué otro consejo encontraste? Bueno, encontré también que tratemos de tener muebles y ropas de cama que no sean tóxicos, que tengamos cuidado con el tipo de ropa que nosotros estamos utilizando. Tengo una amiga que aprecio muchísimo acá en la universidad y ella es muy cuidadosa cuando va a comprar la ropa. Me enseñó ella, revisa la etiqueta, me dice, Taís, tienes que revisar qué materiales, porque es algo que tú vas a llevar en tu cuerpo. Entonces, a veces, porque recordemos que respirar transpiración, entonces nosotros debemos saber qué tipo de ropa vamos a usar. El algodón es muy beneficioso para que nuestro cuerpo respire mejor. Y aunado a eso, aquí entre nos, toda la comunidad que nos ve, ¿verdad? Sí. Cuando yo era niña, vas a decir, qué delicada, yo no podía usar ni una prenda que no fuera de algodón. Pero, ¿viste? Tu cuerpo lo pelea. Al grado que incluso los pañales desechables, o sea, hasta ahí mi vida contribuyó al planeta. ¡Qué bueno! No pude usar. Por eso es que eres así, Elisa. No pude usar yo pañales desechables, tuve que usar de tela de algodón. Esa es la razón por la que Elisa es así. Entonces, la piel, obviamente, es el órgano más grande que tenemos y hay que cuidarlo. Entonces, todas las toxinas que nosotros usamos, como los aerosoles, los químicos, todo eso que se volatiliza al medio ambiente, pues ahí hay que tomar en cuenta. Contamina. Muy importante. De hecho, cuando hablamos de empaque, siempre recordamos los programas que hemos tenido anteriormente, hablábamos que gran parte de esos empaques son desechados y para que puedan desintegrarse. Hay algunos que es imposible que se desintegren. Entonces, nosotros debemos colaborar a tener un ambiente más sano, más natural. Me gusta mucho el siguiente tips y es usar limpiadores orgánicos, Elisa. Los productos de limpieza que tanto tenemos que utilizar en nuestra casa para lavar los platos, para lavar la ropa, para limpiar la casa, deberían ser orgánicos. Y yendo más allá, porque estamos hablando en Aroma Negocios, qué bueno que estas buenas prácticas puedan calar dentro de la organización y que seamos organizaciones que con esa sencilla práctica de que nuestros productos para limpiar las oficinas sean orgánicos, estaremos colaborando con el ambiente. Y de alguna u otra forma, no nada más eso repercute en el ambiente, repercute en tu salud, porque estamos de acuerdo que utilizar bicarbonato y vinagre, que es lo que más común que se utiliza para limpiar, es menos tóxico que utilizar algún tipo de cloro ácido muriático. Y eso hace que tú te sientas mejor, que no tengas esa irritación. No sé si te ha pasado que después de limpiar con algún químico te queda dolor de cabeza. Sí, pesado queda uno. Entonces, es un beneficio circular. Así es. Y sabes que hay algo que he aprendido, sobre todo acá, que los climas son tan extremos, el tema de la humedad en invierno a veces me inquieta, porque uno en invierno no haya que hacer con tanta humedad, ese frío, las paredes y todo aquello. Debemos tratar de evitar la humedad. Y leía acerca de cómo evitar la humedad. Hay algunos remedios caseros con sal marina, colocadas como en unas medias muy finas o en una malla. Ello absorbe la cantidad de humedad en una habitación, en un cuarto. Eso ayudará también a que respiremos un buen aire. Porque estamos hablando que en verano debemos abrir las ventanas, limpiar los aires acondicionados. Pero en invierno, entonces debemos trabajar en la humedad. Que aún así debemos de procurar que entre la mayor luz solar posible, ¿no? Dentro de lo que nuestra institución y nuestra organización como cristianos, nosotros creemos que un estilo de vida saludable es beneficioso. Y dentro de ellos está la luz solar, ¿no? El respirar, el aire también. Ese es uno de los pilares de la salud. Entonces, es importante que tanto en verano como en invierno cuidemos el ambiente en el hogar. Y voy a poner aquí nada más, estamos abordando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como mencionaban tú y Yaret, estamos con el Objetivo 11, que son Ciudades y Comunidades Sostenibles. Y también el 13, que es Acción por el Clima. Así es. Entonces, por ahí, si se habían quedado con la duda de qué objetivos estamos abordando, la semana pasada hablamos del 16, que paz, justicia e instituciones sólidas. Y eso lo hemos tocado también en otros programas. Porque recuerdo, porque en mi casa tengo un té de paz que me dio Elisa. ¿Se acuerda? Claro, aquí tomé yo y tengo una foto. Ayer, ¿no? Ayer me dijiste que estabas tomando el té de paz. Sí, 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 sí. Porque la idea es que nosotros tengamos acá una conversación que vaya más allá de nuestras casas. Que traspase la pantalla donde usted nos esté viendo y pueda haber una transformación en la conducta de nosotros individualmente para que mejoremos nuestras organizaciones. Porque en eso procuramos en este programa, que nuestras organizaciones sean mejores, sean sustentables, tengamos un clima laboral excelente. Hoy introduje un artículo para el blog de la universidad y hablábamos de la humanización de las organizaciones. Y cerraba el blog diciendo, si encuentras amor por tu trabajo, si amas lo que realizas, nunca más vas a trabajar. Vas a disfrutar y sencillamente te van a pagar por hacer lo que te gusta. Qué delicia, qué delicia. Eso es lo que queremos acá. Tenemos saludos. Cuéntanos quién nos hace. A veces disfrutar lo que hacemos, así que aquí van los saludos. Ellos hacen que disfrutemos este programa. Los saludos. Jocelyn Sandoval, te mandamos un saludo. Gracias por estar siempre al pendiente del programa. Así es. Mandó una pregunta que la vamos a dejar para nuestro invitado, que tiene que ver con la calidad del aire. Ana Martínez manda saludos a ustedes, a Yaret, a Thais y a mí. Gracias por todos los miércoles estar en sintonía. También Nelly Tucker dice que nos manda saludos desde Texas. Muchas gracias por sintonizarnos. No olvides compartir este programa. ¿Y con qué nos quedamos, Thais? Nos quedamos siempre con la palabra de Dios porque es eficaz y es quien nos da grandes lecciones. Dice en el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 7, Elisa. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde viene el aliento, Elisa? De Dios. De Dios. Entonces debemos cuidar el aire porque así como Dios nos lo dio desde el principio, esa oportunidad de respirar. Si usted está respirando hoy, dele gracias a Dios. Si usted tiene aliento, dele gracias a Dios. Así que procure que ese aire sea bueno no solamente para usted, sino para todas las personas que le rodean. Y como dice Elisa, no solamente para esta generación, sino para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Claro que sí. Como mayordomos de este planeta debemos cuidarlo y debemos pensar en quienes nos rodean. Juntos podemos hacer un cambio con acciones pequeñas. Un paso a la vez desde nuestros hogares podemos nosotros incluso llegar a influenciar aquellas compañías grandes o hacer ese efecto en cadena. Así que seamos eslabones de cambio en esta sociedad. Esto es Aroma a Negocios. Gracias. 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 Gracias.